Porque ha menguado tu pasión por mi, alimentando tu debilidad Aquella estrella que yo vi brillar, se está apagando y poca luz en ti Parece que dudas de mi fidelidad Siempre yo pruebo del hombre su corazón, y así me demuestra si me ama de verdad Siempre yo pruebo del hombre su corazón, y así me demuestra si me ama de verdad ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿O solo eran palabras? ¿Solo palabras? ¿Solo palabras? ¿O es que depende de lo que yo te dé o te deje de dar? Es que el amor, el amor es amor, en cualquier circunstancia de la vida Es que el amor, el amor es amor, en cualquier circunstancia de la vida No depende de lo que yo te dé o te deje de dar Es que el amor, el amor es amor, en cualquier circunstancia de la vida Es que el amor, el amor es amor, en cualquier circunstancia de la vida Si te encuentras en esa condición, ven a su presencia Y aviva hoy, ese fuego que hay en ti Camina en pos de tu supremo llamamiento El amor es para siempre Nunca deja de ser Te quiero hablar de alguien que padeció Las pruebas más terribles sin renegar Un ciervo que nunca pensó en renunciar Mantuvo firmes en su corazón Un ciervo que nunca pensó en renunciar Mantuvo firmes en su corazón Nunca dudó, siempre tuvo confianza en mí Y en medio de su inclemencia y su dolor Nunca maldijo, yo quiero ciervos así En medio de su inclemencia y su dolor Nunca maldijo, yo quiero ciervos así ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿O solo eran palabras, solo palabras, solo palabras? ¿O es que depende de lo que Dios te dé o te dejé de dar? Es que el amor, el amor es amor En cualquier circunstancia de la vida Es que el amor, el amor es amor En cualquier circunstancia de la vida No depende de lo que Dios te dé o te dejé de dar Es que el amor, el amor es amor En cualquier circunstancia de la vida Es que el amor nunca deja de ser En cualquier circunstancia de la vida Es que el amor, el amor es amor En cualquier circunstancia de la vida Es que el amor nunca cambia jamás En cualquier circunstancia de la vida Gracias por ver el video.